Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la Guerra Fría y este video está dedicado específicamente a las detente y mayo del 68. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal para alcanzar la mente de los suscriptores. Empecemos. En cuanto a la primavera de Praga y la invasión soviética de Checoslovaquia, 1968, en el transcurso de las décadas de 60 y 70, las superpotencias tuvieron que gestionar un nuevo modelo de geopolítica en el que el mundo dejó estar claramente dividido en dos bloques antagónicos. Europa y Japón se recuperaron rápidamente de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y su renta per cápita se acercaba a la de Estados Unidos. Mientras tanto, la economía del bloque del este entraba en un ciclo de estancamiento económico. A su vez, el Tercer Mundo conseguía establecerse como un bloque independiente a través de organizaciones como el Movimiento de Países No Alineados y demostraron su fuerza de negociación con el papel fundamental que tuvo la OPEP durante la crisis de petróleo de 1973. En la Unión Soviética, la gestión de los problemas económicos internos imputó la necesidad de extender la influencia soviética en el orden mundial y como consecuencia, líderes soviéticos como Alexei Kosykins y el propio Lenit Brezhnev apostaron por una relación de las relaciones internacionales abriendo un nuevo periodo conocido como la distensión o detente. En cuanto a la Primavera de Praga y la invasión soviética de Checoslovaquia, a partir de 1968 tuvo lugar un periodo de liberación político en Checoslovaquia llamado Primavera de Praga. Las reformas incluyeron una mayor libertad de prensa y una libertad de expresión junto con un énfasis económico en bienes de consumo y la posibilidad de un gobierno multipartidista. Llevaron limitaciones en el poder de la política secreta y una posible retirada del Pacto de Varsovia. En respuesta a la Primavera de Praga, el 20 de agosto de 1968, el ejército soviético, junto con la mayoría de los aliados del Pacto de Varsovia, a excepción de la República Socialista Rumana de Nicolae Causescu, invadieron a Checoslovaquia y la invasión fue seguida por un éxodo masivo de más de 70.000 éxicos y eslovacos. Mayo de 68 es el nombre dado a una serie de protestas estudiantiles y huelgas generales que provocaron la caída del gobierno de Dau en Francia. La gran mayoría de los protestantes seguían ideologías de izquierdas, aunque las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda tradicional trataron de distanciarse del movimiento. Las protestas se dirigieron especialmente al sistema educativo y laboral imperantes. Aunque en mayo del 68 acabó por ser un relativo fracaso político, el impacto social fue muy importante, especialmente en Francia y de manera menos evidente en el resto del mundo occidental. La revuelta marcó el paso a una sociedad moralmente conservadora proveniente de aquellos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial basada en la religión, el patriotismo y el respeto a la autoridad, a una moral más liberal de la generación que nació tras la guerra basada en la igualdad, la liberación sexual, el respeto por los derechos humanos. Esto ha sido todo en este video, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias.